y qué onda banda cómo están espero que estén muy bien yo soy gizmo y bueno pues en esta ocasión les vengo a traer pokemon duel nos quedamos en la tercer torre sí creo que sí la de atlantis y vamos vamos a platicar las cosas de los dos vamos a cambiar a reyn y cruz como pueden estar viendo en la pantalla mi equipo va a cambiar voy a llevar a este picacho y quitamos a reyn y cruz básicamente bueno poder meter también a dragón porque traigo no tiene dragón tail bueno quién sabe ya lo veré ya lo veré en próximos vídeos o a sap también no lo sé vamos 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 para allá mientras vamos a llevar a picacho vamos a cuesta seguimos con atlantis creo que si nos quedamos aquí la verdad es que no sé sí sí porque estamos con los sumis vale vamos vamos a hacer tres combates vamos a quedarnos al 15 vamos a la de subat que lo que tiene es subat es supersónico y nos confunde vale no sé que no sé que también vale arrancamos más de base arrancamos va venga vamos para allá lo que vamos a mover a nivel tal mueve a chubat vamos a mancha no es lo mejor pero pero bueno vamos vamos a ir a ver tal creo que siempre hacemos estos movimientos la verdad no sé no sé no sé sacamos a picacho nos ataca a picacho uuuuh por poquito le ganamos pudo haber sacado este el corte cute y nos hubiera metido en un problema vale vamos a impedirle esta entrada vale vamos con audino para acá vamos con audino para acá por cualquier cosa movemos aquí a flygon ya me encerro ya me encerro este hijo de su puñeta de la madre ok que tanta probabilidad hay de que es que lo más seguro es que saque a subat y me va a pegar un supersónico que te cajas vamos a mover a picacho vamos a arriesgar no vale vamos a mover a audino aquí vamos a mover a ibeltal aquí para que no no pase nada y vamos a atacar no vamos a ir con rayquaza por aquí aquí movemos a macha terminamos turno ok ahí dejamos a macha ok si sale fly away vale no pasa nada no no nos podemos enviar a ningún lado no nos puede enviar a ningún lado así es que GG adiós subat primer subat primer subat que cae dejamos a macha nos ataca a flygon igual nos podemos draco meteoro igual nos gana supersónico a ver estamos confundidos y eso puede ser un problema nos quiere confundir nos confunden a los dos vamos a atacar aquí draining win no es lo que hubiera querido ay dios dios mío dios mío bueno por lo menos le ganamos ay 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 esto se puede complicar movemos aquí movemos aquí y no podemos curar vale terminamos turno voy a mover ahí va el tal para acá ok nos ataca ay no me cago en dios hay que mover a a flygon ahí nos ataca flygon fly away miss me cago en tu puta madre es que ese subat con supersónico es la caca eh es la caca o sea uuuh que la chingada con supersónico ay dios mío santo dios mío santo vale thunderbolt gracias gracias thunderbolt que va a mover a no tiene otra más que moverlo ahí eeeh uuuh me cago en toda tu puta madre y miss ching ay tranquilo 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 ay ay esto se vuelve cada vez más problemático por así decirlo tengo que atacar a ese subat porque si no bien muerto ese subat se acabó la rabia vale vamos a encerrar este subat le cerramos las dos entradas gg no puede sacar más subat dodge ay no saqué tan bien me haya venido ese dodge no tío jamás joder nada más lo movió uno va ok ok vamos a atacar este video confían en el que no yo pensé que iba a sacar el de 40 no el de 20 así le podía ganar draco meteoro dudo mucho no es que igual no podía sacar nada a ver tengo de 2 voy a mover a pikachu aquí aquí porque 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 miss ay no cabe duda que soy el puto rey de los miss no cabe duda ok vamos a libertad ya muertos eso suba ya como que estoy más tranquilo aunque video también me está poniendo cara de un perro que te cagas por favor que salga no salga bueno uff de la que me libre de la que me libre tiene que mover vale vamos a mover aquí no pasa nada draco meteoro porque no sale fly a wey ahora coño de la madre ok no pasa nada no pasa nada vamos a pegarle este video con nivel tal bien bien muerto ese video creo que vamos a hacer nada más dos combates creo que nada más vamos a hacer dos combates mmm porque me está llevando mucho tiempo hacer este puto combate de suba que te cagas ok wait win GG vamos al segundo combate bueno no al segundo al catorce hago creo vamos a ver dos estrellitas que nos dan ahora ojo un parálisis bueno vamos al catorce snowboard me cago en dios con los putos suba yo pensé que iba a cambiar los suba por snowball pero no me cambió los vidu por snowball maldito suba creo que si vamos a hacer nada más dos dos combates venga los putos perros serio vamos con flygon por aquí no sé si había sido lo mejor ah los putos perros ok ya sacó toda su puta línea defensiva no sé para qué pero ya la sacó pues qué hizo qué hizo qué hizo este tío ok nos ataca pikachu bien bien 100 handleball vamos a mover a pikachu retrocede al suba de la izquierda no pasa nada aquí metemos al rayquaza y uy el dos lo hubiera eliminado lo hubiera eliminado tío dar mis GG de dos vamos a atacar a este suba que no me gusta mucho como me está viendo vale le eliminamos le eliminamos a la verga suba si le eliminamos le bloqueamos bien bien coño la suerte no sonríe esta vez lo movemos a base y le queda nada más un suba que se le encerra más y GG bueno no tanto porque se sale fly away error vale no igual no nos puede no nos va a mover vale muevo a pikachu para acá ahí lo dejo no problem para que no salga ese novo bien thunderball ay me está sirviendo más pikachu que el maldito que el maldito de de este vamos a sacar aquí a audino que ni lo he sacado al pobre draining wind uff pues verás tú verás tú la coñeja ok se mueve nada más un audino ya no tengo data más que atacar snowball ay draining wind no coño y va a sacar al puto suba de mierda si lo sé ay es que ese draining wind ay puede ser super molesto supersónico ya empezamos con el supersónico ya empezamos con el supersónico tío ay y si muevo a macho vale gracias gracias que nos ataca pikachu no el puto confusión tío joder ok muevo aquí a flygon para impedir que saque a ese puto suba flyaway gg gg tengo que hacer esto no puedo hacer otra cosa dar mis o sea de nada me sirve subirme 10 puntos al ataque porque va a sacar a dios tío de la madre tío a ver de 3 no llega vale 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 elimínalo bien gracias gracias ybeltal vale tiene que mover a suba bien bien salió como esperaba elimínalo no tío supersónico no esto es un juego mierda que hago vamos a atacar espero eliminarlo dormís ok ok voy a usar el goldblock porque si hace uno de tres a la derecha esto es una mierda ok me cago en todo dios aquí audino pup 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 con la caca que te estás mandando no se había salido mis coño de tu puta madre vamos a perder este combate vamos a perder este combate porque si porque lo digo yo ven ay dios Dios mío santo con los putos subada en serio vale por lo menos no me puede rodear que eso es bueno y vamos allá mis tenía que salir el puto mis en serio en serio tenía que salir el puto mis no podía haber salido otra cosa no y porque tiene que salir esa puta mierda porque cuando lo necesito que salga en mí no sale tío gg gg si no lo elimino estoy fuera fly away más bien fly gg perdimos este combate eh si perdimos ya por más que lo mate a este el otro va a llegar van a ver gg primer combate perdido en serio no no quiero gastar una joya bueno ni modo rosa es estresante es estresante este pedo de los subad y luego creo que viene otro creo que todos estos putos niveles de subad pero rápido coño quiero librarme del 14 pero bueno eso ya será en otro capítulo nos vemos rosa chao todo Gracias.